...de miedo traigo, bien puestos los chavalos, pa' lo que ordena el señor. De arriba abajo andamos, todos bien equipados, portando la chenlo alto. Las caravanas llevan las trocas bien repletas. Noche buena pa' un mes estrés, con mis hermanos vaya que han sido de ley. Se siente un gusto andar de pie, que más si estamos juntos como lo es siempre. Por los caminos ya se ve, la polvadera y no es que haya pasado ayer. Pues hasta el fondo le pisé, que chulo suena el motor pues se lo alteré. La musiquita me prende, si son corridos ya estuvo que me fieste. A un lado viene un locochón, que se la riepa y nunca me deja solo. Se disfruta el momento porque uno no ha de saber, si perderé la vida tal vez mañana no sé. Que por billetes no paramos, su compa el H&M, y así nomás su compa será fin. Me están llegando los pies, de pobra muñequita que está diez de diez. Ahora no puedo yo atender, tengo un pendiente, creo que ya lo han de saber. A un lado viene un locochón, que se la riepa y nunca me deja solo. Yo creo que ha llegado el momento, hay dos plebitas que quieren noche de acción. Se disfruta el momento porque uno no ha de saber, si perderé la vida tal vez mañana no sé. Que beben las fresas, botellitas de champán y pagué. La cuenta suma, no hay lado da que que el billete. Si te lloyes, no hay lado déjala de ser. Son. Un, otro, otro, otro. No hay donde qu verses mañana, no te encuentro. Si te lloyes, oh, entonces, aten unекс. Gracias por voyez. Este... Gracias.